¿Qué es el PAOS? El PAOS es una plataforma de atención al usuario y asegurado. Esta plataforma lo que trata es de ayudar al usuario interno y externo a resolver sus problemas, demandas, quejas. Asimismo, fortalecer los derechos y deberes de nuestros usuarios en el Hospital Regional Amballeque. Los aplauden, por favor. Y el día de hoy estamos inaugurando esta plataforma de atención de quejas y reclamaciones en el área de emergencia. Una iniciativa de la nueva gestión y también la colaboración de gestores y también personal técnico que va a manejar todos los problemas que existen a nivel de la atención en el área de emergencia. Claro, en realidad, frente a un tema de insatisfacción de la atención, el paciente o familiar puede buscar y ubicar las oficinas de atención, de reclamos y quejas, acercarse a ella. Para que no vaya a una queja o a una insatisfacción, sino que nosotros acá con el PAOS, nuestro personal de PAOS, se va a encargar de hacer el nexo de que ese problemita que surgió sea resuelto en la brevedad posible. Si es posible, en las mismas horas de ocurrido el evento. Es por ello que contamos con un personal progresivamente preparado y calificado para poder realizar este tipo de atención.